Muchas gracias, presidenta. Estamos hablando de ayudas públicas, con lo cual se sobreentiende y debemos entender que estamos defendiendo los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Yo voy a hablar de Madrid, de mi región de Madrid, una población de cerca de 7 millones de habitantes, pero que en este momento tiene un gran índice de desempleo. Casualmente, además, hay coincidencia en que es una de las regiones en donde existe una calidad en la innovación, pero que actualmente las ayudas no llegan. Yo le hago una pregunta directa al señor Martín en base al artículo 107.3 del Tratado Fundacional. ¿Piensa la Comisión utilizar otros índices, además del PIB, puesto que Madrid está en zona NUT2, en competitividad, para que esta ayuda pueda llegar a las regiones como Madrid? Muchas gracias.